Hola, 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 hola. Programa número 12 de EPA, acompañándote todos los domingos y por supuesto se replica en todas las redes de EPA. EPA, el diario de los famosos. Te quiero contar que las redes de EPA y también la página web, tenés que entrar y visitar, por supuesto, para enterarte de todo lo que está sucediendo con los famosos en nuestro país. La farándula, por supuesto, está en EPA y están justamente todas las redes sociales. Ingresa ya mismo y empezá a seguir a EPA en todas las redes, claro, así mismo. Bueno, 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 el programa del día de hoy no saben lo que va a ser. Bueno, para saber justamente quiénes están, lo menciono a él. Señor locutor, ¿quiénes nos acompañan el día de hoy? La conocimos en una de las ediciones de Calle 7. Se ha vuelto una mujer muy influyente en redes sociales. Su familia es una de las más queridas por sus seguidores con nosotros. Cristina Vida Aranda. ¡Yeah! Hola, hola, ¿cómo están? Buen gusto. Hola, Norita, ¿cómo estás? Vida, faltó algo más. Muchísimas cosas. Que por ejemplo, ya. Fue que estaba en Calle 7. Ah, ¿y qué más falta? Soy mamá de tres niños. ¿Cierto? Soy entrenadora hoy día. Tengo 28 años. Sí. A ver, ¿qué más? Los becan paraguayos. Ah, ese no. No, no. Ah, no, no, no. ¿Te enojaste vos por eso? No, no me enojé, pero no salió de mí. Ah, inventaron. Es algo que sí. Dijeron que yo dije que yo me comparé y no fue así. Ah, ok. Entonces no es algo que diga yo. Ay, nos consideramos lo becan paraguayos. Ah, ok. Muchas gracias. ¿Quién también está, señor locutor? A los 19 ya era una piloto profesional. Con tan solo 23, es piloto hace cuatro y ni siquiera el cielo es su límite. Recibimos a Ana Paula Céspedes. Hola, hola. Hola, Norita. Faltó Miss. Faltó Miss. Faltó Miss Supranational Paraguay 2018. Fue una parte importante de mi vida y bueno, ahora soy piloto. Así que las no sé por qué me preguntan acá los muchachos, pero te casas en el último programa que estuviste en BDA de invitada. Justo parecía que ya era el momento del anillo. ¿Fue o no fue? Falsa alarma. Falsa alarma. Parecía que. Igual yo te aviso porque acaban de tener la primicia del momento. No te puedo creer. Yo dije ya viene a EPA porque se casan. No, ok. Falsa alarma. Ya. Muy bien, muy bien. ¿Quién más, señor locutor? Mejor conocido como el Rastas. Fue participante de Calle 7 y del Baila Conmigo Paraguay. Pero hoy sus prioridades se encuentran en la arena política. Como candidato a concejal recibimos a Cristian, el Rastas Jiménez. Hola, Nauri. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Feliz. Gracias por la invitación. Yo no puedo creer. Futuro concejal. ¿Puede ser? Amén. Claro que sí. ¿Por qué no? ¿Sí? Esa es la idea. Estamos en la lucha, ¿verdad? En que la gente me conozca en ese sentido, ¿verdad? En la parte política. Por más que yo no me considero político, ¿verdad? Porque no quiero ser político. ¿Y puede uno hacer política sin ser político? Claro que sí. Esa es mi idea. Yo soy un ciudadano más que quiero usar la política como herramienta para poder hacer bien las cosas. Y según vos, en la presentación, ¿qué faltó? Eh, del líder. Ah, de la pizza, pues. También de la pizza, claro. Pero no te fue tan bien porque ya cerraste. Ya cerré, ya cerré la pizzeria. Qué gendú está nuestra situación. Pero gendú es poco. Eh, pero. Está muy complicada la cosa. Una famosa dijo que los que no están ganando dinero trabajando ahora se quieren candidatar. Totalmente sí, pero yo estoy trabajando bien, gracias a Dios. O sea, estoy como gerente deportivo en un gimnasio. No, pero no, no. Es porque no tenés que te candidatás. Te candidatás porque querés ayudar. O sea, te estoy tratando de ayudar en la rata. No, claro, por eso. O sea, a mí me va bien en... O sea, pero pasa que mucha gente dice, no, vos ya no estás más en los medios y por eso te candidatás. O sea, como que no tenés plata, bobo, y te vas a ganar. Mentira eso. En los medios se gana plata. Yo estoy trabajando. Yo estoy trabajando y bien, gracias a Dios, ¿verdad? Pero obviamente me meto... O sea, ya estaba hace tiempo en la política, pero ahora me meto más a profundidad como para poder hacer algo por mi ciudad. Vamos a hacer algo, ¿verdad? Esa es la onda. Ok, ¿quién más, señor locutor? Es un joven de 21 años. Ha llegado muy lejos en el trabajo profesional de la música en Paraguay. Ha comenzado a quitar suspiros a muchas de sus seguidoras. Recibimos a Acho, la terza. ¡Bien! Hola, Norica. Muy contento de estar acá con todos ustedes. Y bueno, tengo 24 años. Quiero corregir... Corrección, 24. Uy, todos son jóvenes. Mira, todos son jóvenes. Ojalá tuviese 21. Vamos a hacer preguntas para Pendex el día de hoy, ¿eh? ¡Qué barba! ¿Estás de novio? Estoy de novio, Norita. Hace un tiempo ya. ¡Qué bien! ¿Y eso a un artista le juega a favor o en contra? Y bueno, en mi caso personal, la verdad que a favor. Creo que en ese sentido, de alguna forma también estar con alguien te hace crecer y, no sé, en cuanto a la música, creo que no afecta en lo absoluto, ¿verdad? Y en breve, ¿se viene el lanzamiento? Se viene. Bueno, de hecho, lanzamos ya una canción, se llama Está Bien, que ya cuenta con videoclip oficial en mi canal de YouTube. También ya está disponible en las plataformas digitales y, bueno, le estamos ahí empujando a la canción. Es este, mira, mira qué adelantado estamos. Escucha, es este. Bueno, ese es el backstage. Ah, y sale de antano algo, dale, ¿qué queremos saber? Bueno, la canción habla de varios lugares del mundo, pero que finalmente me quedo en una playa en Paraguay. Y, bueno, la playa elegida, en este caso, que fue para el video, acá se puede ver todo lo que fue el backstage. Fue la playa de Isla Pombero en Cerrito. Y, bueno, una experiencia increíble realmente llegar ahí con todo el equipo, con todos los chicos, que ahí se le ve. Y, bueno, hermosa realmente la playa. Tenemos lugares muy lindos realmente. Ahí estamos escuchando un poquito. Desde Venecia, ir navegando a Grecia, está en Japón cantando esta canción. Vámonos juntitos pa' la playa, para que el caroncito no se vaya. No quiero despacito ni Hawái, me quedo en una playa en Paraguay. Vamos pa' la playa. Ya estamos medio bailando acá. ¡Halto! ¡Felicidades! ¡Qué buena calidad, eh! Gracias, Norita. ¡Qué buena onda! Y qué linda la chica. ¿Quién es? La chica se llama Sofía... Sofía... Ah, no me acuerdo esa apellida. ¡Ah! La novia no quiso ni que pregunte. Sofía Baez. Sofía Baez. Ok, ok. Algo que me llamó mucho la atención es el ganso que estaba atrás. ¿En serio? Yo ni me fijé en el ganso, yo le miraba a la chica. ¿Cómo que? Para mi sobrino quiero, para mi sobrino. ¿Tu novia no se pone celosa cuando hace esta clase de video? No, para nada, para nada. 100% apoya, bueno, lo que hago con la música y parte de eso, obviamente, es hacer un video, interactuar. No te creen, no me gusta. Esperen, esperen, esperen. ¿Les tocó algún tóxico, alguna tóxica alguna vez? Igual hablar del pasado no se va a enojar, ¿tito? Bueno, empezamos ya contigo. Vita, ¿tóxico? Sí. Algo contar, ¿por qué era tóxico? No, quiero dejar ahí. Pero sí me tocó un novio. ¿Rasta? Eh, sé, he contado un poco. ¿Qué yo me acuerdo? No. ¿No? Toda buena. El tema del tóxico, ahora más lo que Bob se puso de moda tóxico. No, siempre hubo. Era tóxico y no lo sabíamos. Siempre hubo, pero ahora se vio el nombre de tóxico nomás. Claro. Siempre hubo el... Claro, antes era celosa o celoso, ¿verdad? Sí. Ahora ya es tóxico, todo evoluciona, cambia. Claro. O sea, que me tocó una chica celosa, pero cuando empezaba a ser medio pesadita ya, cortamos el mambo. Ah, ¿cortaste? Sí, no, porque totalmente no se puede así. ¿Hasta qué punto puede controlar el teléfono? Hasta el punto que me quiso hacer que yo deje la televisión. ¿Qué? Sí. ¿Y cuando empezaba recién? Porque, ¿qué pasó? Que ella me conoció estando yo fuera de los medios. Ah. Después entré en los medios y... ¿Y no le gustó? No, no le gustó. ¿Y qué no le gustaba? Porque vos ibas a estar con alguien. Que me pidan fotos y eso. No le gustó. Y eso es trabajo, ¿no? Claro. Y si viene una chica y me da un beso acá, y yo... ¿Qué voy a hacer? Tiene que interactuar el trabajo. Claro, eso es trabajo. Uy, sí que va a entender. Pero ¿por qué quieren justificar esto con trabajo? Eso no es trabajo. Vos podés hasta un cierto punto decirle, no, hasta acá es trabajo, pero eso ya... Pero si sos un actor o una actriz... Claro. Y tenés que hacer una escena... Bueno, pero ahí vos consiente una cosa de ser actor o cosas así, bueno, vos consiente... Porque yo conozco cosas, o sea, es leer actores que no hacen escenas románticas o besos en... Porque un rato ya... Pero se les descuenta su sueldo, se les descuenta. Claro, pero digamos, claro, perder oportunidades de alguna forma. Porque imagínate que vos vas a entrar a hacer una película o algo y ya condicionás, no, yo no puedo hacer esto. Pero depende de cada uno también. Aparte, vos al ser pareja de una persona pública, sabés en lo que te estás metiendo. Entonces, como que tenés que resp... Increíble. Claro. Digo yo. O bébete. O bébete. O bébete por el avión, ¿verdad? Ya estoy entendiendo tus bromas. Increíble. Medio tardo un poco para entender a la gente, así o yo nomás. Qué varo. ¿Dónde me quedo? Se fueron a la manifestación, marcha, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Manifestación. Manifestación, sí. Yo particularmente no me fui todavía, pero seguro que voy a estar ahí en... No lejos, tú te vas... No te... ¿Vos? ¿En serio? ¿De repente? No te voy a mentirar, yo no lo sé. ¡Macho, habla! No, bueno. No, no, no. A tu momento, Cristina, a tu momento. No, no, ya dije, yo no fui. Yo todavía no fui. Pero... Bueno, bueno. Yo sí estuve, yo estuve el viernes pasado. Pasado. Y tenso, densa la situación, en serio. Se notó el hartazgo de la gente, ¿verdad? Pero no dijeron que los políticos no se van a poder ir, vos todavía no sos, ¿verdad? No, o sea, yo no me conocí a los políticos, aparte, yo me fui como ciudadano, yo no me fui a hacer campaña política ya. Dijeron que le iban a hacer desastre a los políticos. Sí, supuestamente, sí, ¿verdad? Pero yo creo que uno también se da cuenta cuando alguien se va para hacer campaña, ¿verdad? Pero dice que... Pero dice que mucha gente se está agarrando de esto. Sí, totalmente. Porque quieren entrar en la política, o sea, quieren quedar bien ellos. Ay, pelamos por el pueblo. Totalmente. De la nada yo vi mucha gente de la farándula que está ahora candidatándose. No sé si ustedes también están al tanto, tengo varias amigas que de repente están... Bueno, vos mismo, ¿verdad? Sí, me contaron. ¿Te contaron? No, es lo que digo, o sea, la gente le ataca mucho a los faranduleros. Pero una persona que no es farandulero se candidata, nadie dice nada. Pero por ser farandulero te atacan, ¿verdad? O sea, no entiendo el por qué. Yo creo que uno debe mirar más a la persona, ¿verdad? Y qué hizo por la política, o qué hizo por su ciudad, por su barrio, si ya activó, si ya hizo, qué sé yo, actividades de ayuda, no sé. ¿Verdad? Pero la gente ataca mucho. No, porque es de los medios, ya tipo la cruz por ahí. Pero yo creo que eso depende mucho, Cristian, del perfil de cada famoso, digo yo. O sea, para que la gente como que le juzgue o realmente le vea como alguien que realmente pueda hacer algo por su país, por su ciudad. O sea, eso depende yo particularmente. Totalmente. Que pede mucho el perfil de cada. En mi caso, por ejemplo, cuando yo estaba en Telembopí, yo siempre decía que era el primer notario de Barsequillo. Así se decía, ¿verdad? Yo siempre le llevé, puse la mochila de San Lorenzo en mi barrio, conmigo, hasta inclusive donde voy me dicen, a veces me dicen Barsequillo, no me dicen Cristian o Rasta, ¿verdad? Barsequillo. Barsequillo me dice la gente. Y, Hacho, ¿vos no te vas a candidatar alguna vez? ¿Te gusta la política? No. No, la verdad que, bueno, hoy en la etapa donde me encuentro, en la etapa de mi guía, creo que intento ayudar, obviamente, siempre desde el punto y desde el lugar donde puedo, ¿verdad? Creo que uno, con las acciones en el día a día que hace, ya está aportando de alguna forma que las cosas mejoren, ¿verdad? O sea, bueno, después está la decisión de cada uno de candidatarse, de lanzarse a la política, que también está, y yo creo que eso es algo, algo que me imagino que no va a ser fácil en ese sentido, porque es como que está en el foco de un círculo donde hay prejuicio, donde hay, de repente, no sé, te candidataste para un puesto político y la gente ya, de alguna forma, te dice, no, este quiere entrar a política. Los de mi generación dicen que ustedes son el futuro. De hecho, ya están siendo el presente. ¿Tienen en cuenta o están pensando en dejar una huella? ¿Qué quieren dejar? Sí, yo la verdad que, perdón, te voy a tomar acá la palabra, la verdad que yo siempre digo que quiero dejar esa huella, pero de marcar la diferencia en qué sentido. El sistema está demasiado presente ya y es difícil de salir de eso. Entonces, cuando de repente no pensás igual a lo que ya se viene haciendo hace años, como que te quieren tachar, es lo que vos decías hace rato, que porque de repente estás en farándula o estás en el medio, ya te dicen, qué sé yo, que no van a tener, no vas a tener el apoyo de la gente. Y digo que siempre es importante salir de eso y animarse también, ¿verdad? Entonces, yo quiero dejar esa huella de que se puede salir del sistema y se puede ser diferente. Se puede, de repente, en mi caso, ser piloto mujer, ¿verdad? No sé ustedes qué de repente piensan. Hay mucho machismo, encima donde vos te manejás, que es un mundo de hombres, un mundo de pilotos. ¿Y cuántas mujeres hay? Y la gente vuela ahí, ¿eh? Vuela, totalmente, no. Es un 5% nada más, siendo mujeres, pero no es tan bien que vuela. Está la que vuela si quiere y está la que vuela de verdad. Bien. Eso es lo que yo siempre digo. Ahí está. ¿Cómo quieren dejar huella ustedes? Particularmente yo siempre digo que quiero dejar un legado como mujer en mi país y si puedo alcanzar otros países, claro que sí también. Que las mujeres realmente puedan confiar en ellas mismas, en sus capacidades, que puedan salir adelante y que todo eso que ellas se propongan realmente lo puedan conseguir. Hoy por hoy creo que la estima de la mujer está muy dañada. O sea, creo que la sociedad, como ella, como dijo recién, el sistema en sí le lleva a la mujer a creer que es menos. O sea, como que la shinjaranga, como que es el sexo débil y realmente no es así. La que tiene que quedarse en la casa, la que no hace nada, la que tiene que cuidar los hijos, la que tiene que estar detrás del hombre. No, yo soy de las que piensa que la mujer tiene que estar al lado del hombre y si tiene que salir a trabajar para aportar en su casa, lo hace. Los hombres, opinen un poco ustedes. Me encanta, me encantó eso. Para mí, de hecho, el modelo cambió totalmente luego. Hoy la mujer sale a trabajar porque sí o sí tiene que trabajar. O sea, ya es algo que no se negocia. Obviamente hay, seguro, mujeres que optan quedarse con sus hijos en algún momento de la vida. Claro, por elección. Por elección, porque necesita estar con su hijo también. La generación de ustedes, ya no, ¿es machista entonces? No, en mi caso particular, por ejemplo, yo crecí en una familia donde tuve el ausentismo de mi padre. Mi mamá tuvo que salir a trabajar y dejaron a nosotros tipo Libra Verdeo, ¿verdad? Y ella laburaba y traía el pan de cada día a nuestra casa, ¿verdad? Entonces, obviamente, se puso los pantalones, como se dice. Y yo crecí también con esa mentalidad de que la mujer también puede y debe de hacer también cosas, ¿verdad? Pero, ojo, no estoy en contra de las mujeres que deciden quedarse en casa a cuidar de sus hijos porque yo también lo hice durante 10 años, pero fue por elección mía. O sea, creo que, como siempre digo, me dediqué 10 años a mis hijos. Les formé, les cuidé, estuve con mi esposo acompañándole en su carrera, salimos del país hasta que un día dije, bueno, quiero empezar a trabajar en mí, alcanzar mis sueños, quiero hacer, ejercer esto, quiero tocar la vida de las personas de las mujeres. Entonces, ahí es donde yo salí. Mis hijos acompañándome, mi esposo también, el apoyo 100% de ellos. Así que yo respeto a las mujeres que quieran quedarse en casa a cuidar de sus hijos porque también eso lleva muchísimo trabajo. Eso, hay que empezar a valorar. Creo que es el momento perfecto para ir a una pausa. Entonces, ustedes ahí en su casa empiezan a pensar, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Estoy trabajando? ¿El marido qué está haciendo? ¿El marido está ayudando? ¿Está al lado? ¿Está adelante? ¿Está atrás? ¿Dónde estamos? ¿Cuál es nuestra situación? Pausanse y ya volvemos. Pausanse y ya volvemos.